Hey que onda moms, gracias por estar una vez más en mi canal. El día de hoy les voy a mostrar como es que lavo los juguetes de mi bebé, pero los juguetes de plástico. Así que si quieren saber como los lavo y como los desinfecto, quédense a ver este video. Comúnmente los bebés de 3 a 6 meses utilizan este tipo de juguetes que son sonajas y que tienen mordederas, entonces es importante tratar de lavarlos por lo menos una vez a la semana para evitar que nuestros bebés contraigan alguna infección, alguna enfermedad, porque sabemos que como son mordederas pues se las llevan a la boca, entonces hay que tratar de evitar que estén contaminados los juguetes. Como ven mi bebé tiene muchas sonajas, él desde hace 2 meses ya tiene más como esta onda de estar agarrando objetos, cambiarlos de mano y sobre todo metérselos a la boca. Ok, para el desinfectado de los juguetes yo voy a utilizar una toallita de esas que se llaman toallas absorbentes, solo voy a utilizar un pedacito y también voy a utilizar lo que es vinagre blanco. El vinagre blanco tiene un poder desinfectante súper potente que se puede utilizar en cualquier superficie, yo he sabido de casos que lo utilizan incluso en el baño y no solamente para el excusado, sino también para tallar algunas superficies que están muy muy sucias y lo bueno de este es que es un desinfectante natural, es súper económico, súper barato, esto es una botella de un litro y me costó si no me equivoco como 15 pesos, entonces es buenísimo. Vamos a utilizar un topper con agüita, yo puse un litro de agua en esta superficie, en este traste y lo que voy a hacer entonces es cortar un pedacito de mi toallita absorbente. La vamos a recortar, bueno yo la recorto porque es muy grande la tela que yo tengo, entonces solo voy a utilizar un pedacito y listo, ok. Ya tengo aquí mi pedacito de toallita, ok. Con mi litro de agua que ya tengo aquí, lo que voy a hacer, el siguiente paso, es vaciar el vinagre, voy a vaciar el vinagre en un refractario como estos. Este es un refractario común y corriente como los que utilizan para las gelatinas o para el dip. Entonces por un litro de agua voy a utilizar una medida de este tipo de refractario, espero que se pueda ver bien y lo voy a vaciar en el agüita, ok. Voy a moverle un poco para que se esparza súper bien, ok. Bueno como ya se vieron cuenta el día de hoy estamos en mi cocina, pero no hay otra forma de poderles mostrar como lavaba yo los juguetes de mi bebé, ok. Entonces vamos a meter esta toallita a la agüita, que quede súper bien mojada. Previamente ya se tuvieron que haber lavado sus manos, obviamente. Y lo que vamos a hacer es meterla muy bien a la agüita y la vamos a exprimir súper bien. Bien, entonces vamos a comenzar con los juguetes de nuestro bebé y los vamos a limpiar súper súper bien, por toda, toda, toda la superficie, ok. No es necesario que ustedes sumerjan los juguetes, yo no lo veo necesario porque pienso que tienen algunos orificios, entonces si los sumerjo al agua lo que va a pasar es que se les va a quedar agüita adentro y de aquí a que se les escurra toda puede pasar hasta un día, entonces pues mi bebé sí ocupa mucho sus anajas, sí se entretiene bastante, entonces yo prefiero en este caso solo hacerlo con el trapo. Ya que lo tenemos así, voy a utilizar la otra parte que tengo de la toallita absorbente y lo voy a poner ahí únicamente para que se seque. Y así le vamos haciendo con todos, todos sus juguetes, recuerda bien limpiar todos, 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 todos los lugares más recónditos que puedas encontrar en una zonaja, ok. Esto es lo que yo hago, a veces los bebés pues están jugando y resulta que de repente pues avientan la zonaja y ya se cae en el suelo y pues cuando pasa eso de inmediato es quitarle el juguete, es decir, no dárselo y proceder a desinfectarlo, ok. Si ustedes quieren ponerle un poquito menos de vinagre a su mezcla de agua, está bien, el vinagre sí es un poquito, tiene un aroma un poco penetrante, pero después de que se oreen los juguetitos ya no van a oler, se los garantizo. Y así le vamos a ponerle una toallita ubera. Listo. Otra forma que yo utilizaba para desinfectar los juguetes de mi bebé es las toallitas de Lysol, estas que son muy, muy, este, muy conocidas porque pues su poder desinfectante es buenísimo, no solo limpia las superficies sino que todo tipo de cosillas. Entonces, cosillas era la palabra, bueno no sé, vamos a tomar una toallita y vamos a proceder a hacer la limpieza también. Cada uno de los juguetitos, ok. Y así es como yo desinfecto los juguetes de plástico de mi bebé. Si ustedes tienen otro método, por favor déjenmelo en los comentarios. Si a ustedes les gustó, también déjenmelo saber con su like, suscríbanse a mi canal y vamos a seguir subiendo muchos más tips para mamitas nuevas. Así que estén en sintonía. Por último, quiero mencionarles que una vez que ustedes ya terminaron de utilizar... Es este juguete que está sonando. Cuando ustedes ya terminaron de utilizar esta agüita con el vinagre, pues la pueden aprovechar tirándola al excusado o tirándola en su baño para que también lo poco que quede de vinagre con agua puedan utilizarlo o reutilizarlo de alguna manera para que desinfecte otra parte de su hogar, ok. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Hasta aquí llegó este contenido y nos vemos en el próximo video. Para los que no saben, yo soy Karen y soy una new mom. ¡Gracias!